Hola gente, hoy voy a traer un vídeo un poco más arriesgado. Espero que funcione, así lo puedo subir. Aparentemente tenemos una batería que está seca, está muerta, no carga. Lo que voy a tratar de hacer es buscar alguna forma de poder abrirla para para poder reemplazar el líquido que tiene adentro, que es una solución de ácido sulfúrico, es decir, tiene ácido sulfúrico diluido en agua destilada. Pero primero vamos a ver, yo que estuve viendo que hay como una tapa, así que voy a retirar este autoadhesivo que tiene, a pesar es fácil, mirá. Y si no, la reciclaremos, qué sé yo, la tiraremos en algún lugar seguro. Esto es muy contaminante, este salió limpio. Hay algunas especificaciones, las voy a grabar por las dudas que algún día me sirva, lo que está diciendo ahí. Marca, ahí está la marca, bueno. Chao. Vamos a sacar este pedacito acá. ¿Qué quedó? Esto no me costó mucho trabajo, salió fácil. Ahí está. Y ahora quiero ir a la tapa. Tengo algunos momentos voy a tener que cortar porque de lejos veo mal, entonces me tengo que acercar y no quiero que veo a mi cabeza tapando todo, así que bueno. Pero acá, atrás de la cámara, estoy viendo que hay una tapa. Que si puedo acceder. ¡Uy! Mirá qué lindo. Buena señal. A ver. No voy a estimar nada. No voy a romper nada. ¡Uh! Mirá qué lindo. Salió. ¡Uy! Mirá qué buena noticia. Tenemos la tapita. Voy a retirar esta tapa. Les puedo asegurar que me estoy enterando con ustedes, eh. Yo estaba notando antes de abrir nada que la batería tenía como un ruido a polvo seco cuando la movía. Ay, no sé si se escucha. ¡Ah, mamá mía! ¿Cómo pesa esto? Así que bueno, voy a revisar adentro. No creo que se pueda ver con la cámara, así que voy a cortar un poquito. Voy a ver cómo está por acá adentro. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bien. Seis compartimentos, dos volt por cada por cada celda. Dos por seis, doce. Así que doce volt. Esto me encantó, eh. Poder haber encontrado estas tapitas. Ahora lo abro y les digo cómo está adentro. Y si hay que reponer el líquido no sería mucha inversión. Bueno, acá saqué los taponcitos. Los puse en este mismo plástico, por las dudas que haya algún derrame de ácido, que no me coma la baldosa y qué sé yo. Le voy a poner acá un costadito. Y acá tengo la batería. Le desguaseé todos los calquitos. Como verás, el autodesivo que nos sirve, sacamos. Y le puse unas tiras de papel. Yo ya me fijé con una linterna adentro, en cada una de las seis celdas. Y lo que quiero hacer con esto es ver si sale mojado. Y veo que no. Sale seco. Es para comprobar que la batería adentro no tiene electrolitos. Es decir, no tiene solución de ácido sulfúrico. Obviamente, cuando ya vi a simple vista con la linterna de cerca, no había líquido. Se veían las placas que están dispuestas así, paralelas. Creo que es una de óxido de plomo y otra de plomo. Lo que quiero es tratar de hacer lo más psicológico posible. Y si la tengo que tirar a los humos, le sacaremos el ácido. Vamos a mostrar cómo neutralizarlo, para no contaminar el medio ambiente. Y también podemos recuperar el plomo, fundirlo. Siempre al aire libre, con mascarilla, porque es tóxico. El óxido de plomo produce una enfermedad que se llama Saturnismo. Que ya vamos a hablar de eso más adelante. Así que bueno, por ahora tenemos una batería seca. Me tengo que averiguar cuál es la concentración de ácido sulfúrico en agua destilada, para rellenar nuestros orificios de entrada, que son estos seis. Y después probar a ver si funciona. Ese sería el primer paso. Esta es la etiqueta del frente, que la voy a grabar para poder sacarle ya definitivamente esta etiqueta. Por si necesitamos algún dato. No creo que acá tenga una entrada. Creo que las entradas están por arriba nomás. Así que seguimos el video más adelante. Ahora se me está yendo el sol y está empezando a hacer frío. Bueno, ahora sí, llegó el momento. Tenemos el agua destilada. Vamos a tratar de revivir la batería. Como dijimos, ya estaba seca. Lo que les quiero hacer énfasis es que usen guantes de látex descartable, impermeables. Estos no atacan al ácido. Si yo bien, solamente voy a poner agua destilada. Dentro tenemos ácido sulfúrico. Debemos tener en cuenta que el ácido sulfúrico es un ácido de los más fuertes que existen en la industria. Es un ácido muy reactivo. Y siempre, si van a tener el ácido puro y quieren hacer la dilución, tener cuidado de no echar uno sobre el otro de forma repentina porque es una reacción exotérmica. Quiere decir que produce temperatura. Tengo un video ahí de una reacción exotérmica de sólidos. Nos puede saltar a la cara y te va a empezar a quemar y los ojos. En el caso de que eso pase, lo primero que hay que hacer es lavarse con agua primeramente. Si están trabajando con ácidos continuamente, es siempre tener una solución de bicarbonato de sodio en agua para tener a mano y eso va a neutralizar el ácido mucho más rápido. Había una frase en la escuela de química donde estudié que decían, al ácido sulfúrico no le gusta que lo mojen. Nunca eches el agua sobre el ácido sulfúrico. Es decir, no le gusta que lo mojen. Pero sí al revés. Tenés el vaso de agua, querés diluir el ácido sulfúrico y lo vas a verter sobre el agua, el ácido sulfúrico sobre el agua, muy despacio. Vas a ver que levanta temperatura y hasta que casi que hierve. Tenés mucho cuidado cuando hagas esa mezcla. Y una vez dicho esto, vamos a proceder. Dijimos que acá solamente tenemos agua destilada y lo que vamos a hacer es verter. Primero voy a verter un poquito. Quiero ver qué reacción puede llegar a ser. Vi un video que si hacía efervescencia las celdas estaban mal. Tenemos que tener en cuenta que las seis celdas son independientes unas de otras. Así que los niveles de volumen de líquido los tenemos que controlar por separado. Voy a poner esto. Dicho que el ácido sulfúrico se calienta cuando lo mojamos, en este caso estoy poniendo agua, el ácido sulfúrico quedó acá adentro, pero al estar esto cubierto y al echarle muy poca cantidad no corremos riesgo de que no salpique. Siempre usar gafas y guantes. Recuerden eso y tener mucha precaución al manipular estos líquidos. Con esta pequeña linterna voy a ver si ahí con esta linterna de LED voy a ver los niveles de líquidos para no pasarme. Eso lo voy a hacer fuera de cámara porque me tengo que acercar. Y en el caso de que haga falta llenar con un poco más de líquido le vamos agregando agua destilada. Bueno acá lo que hice fue calentar un poco el agua destilada porque las sales de plomo, en este caso el sulfato de plomo porque tenemos ácido sulfúrico, es más soluble en agua caliente. En este caso al principio le puse agua fría, vi que no recalentó, así que le voy a agregar un poquito de agua caliente para disolver esas sales que pueden estar obstruyendo las placas. Así que ahí vamos, un poquito para cada uno y esto sería lo último que me quedó en un litro de agua destilada que hice. Voy a tener que hacer más. Ahí, vamos. Y aparte hay que dejarla reposar un poco para que todo se disuelva y todo se normalice y las soluciones se equiparen. Calculo que me voy a quedar corto, bueno, pero vamos bien. Yo tengo fe que esto va a funcionar. Muy bien, yo acabo de llenar con solamente agua destilada cada una de las celdas. Vi que el nivel llegó, me ayudé con esta pequeña linterna LED que es la que pude ver por adentro de los edificios y vi que todas taparon las entradas de nuestra batería. Así que ahora lo que voy a proceder a hacer es ponerle las tapas y vamos a medir antes de tapar con nuestro tester qué voltaje nos está entregando, ya que supuestamente si funciona por lo menos 12 volt tendría que tener 12 con 7, 12 con 8. Esto es perfecto, quiere decir que ya la podemos empezar a cargar. El panel solar está entregando casi 20 volt y medio, un poquito más. Y lo vamos a poner a cargar con nuestra batería. Ahí, negativo. Positivo. Ahora vamos a ver si al conectar nuestra batería, la batería está recibiendo esa carga, es decir que tiene que bajar nuestra tensión. Y efectivamente está en casi 14 volt. Podríamos decir que nuestra batería está en buen funcionamiento. Hay un buen sol, ahora se está haciendo atardecer casi noche y vamos a esperar que cargue un buen tiempo, quizás uno o dos días y ahí vamos a poder comprobar si nuestra batería está cumpliendo su función de mantener la carga. Ahí le saco y pongo en el borne, 12 con 2, va cargando. Está buenísimo. No todas las baterías tienen el mismo problema. En este caso tengo una batería que, por suerte, tenía los tapones y decía con recarga de agua destilada. Y lo bueno es que con agua destilada parece que volvió a funcionar. Le tuve que poner casi un litro 800 de agua destilada. Así que estaba recontra seca. Como yo la compré usada y no sé mucho de baterías, pensé que había que tirarla. Pero bueno, con agua destilada parece que funciona. Así que bueno, lo que resta es esperar. Vamos a hacer una carga de batería prolongada y después les muestro el resultado. Vamos a poner los tapones también. Esto es importante. Y si todo funciona bien, la mantenemos con agua destilada. Después habría que medir la densidad. Yo no conozco cuál es la densidad del ácido sulfúrico en la batería. Pero bueno, después si es necesario, se lo hacemos. Con algunos densímetros que venden para baterías. Y luego proseguiríamos a seguir cargándola con nuestro panel solar y que haga su función. Así que bueno, en esta vez tuvimos suerte. Y tenganlo en cuenta que solamente con agua estilada me hizo falta lavarla con bicarbonato, como vi en algunos vídeos. En algunos casos quizás sí, en este no. Así que vamos a esperar y solo resta cargarla. 12.68. Qué buen voltaje. La verdad que perdonan mi ignorancia, pero a esto le faltaba agua estilada. La batería adentro estaba muy seca. El agua se evapora. El agua se evapora y hay que reponérsela. Así que bueno, tenemos 12.61. No, 12... Bueno, sí, va variando un poquito. 12.6. Y vamos a poner... Acá tengo el borne negativo. Lo vamos a medir de nuevo. Y el borne positivo. La pinza de cocodrilo. Ah, se me va a descalar. Voy a subir un poquito. 20.9... 21 volts. Y voy a poner el positivo acá. Y el negativo acá. Y ahora sí, tiene que haber una caída de tensión de por lo menos 14 volt, calculo. No, 13.7. Ah, vamos a subir la escala. 14 volt. Bueno, acá una vez que la cargamos con agua estilada, vimos que empezó como a funcionar. Ayer teníamos 12.6 volts. Hoy vamos a medir de nuevo. Después de más de un día de carga con buen sol, con nuestro panel solar. Y vemos que tiene casi 12.8. Es decir, que va cargando. La carga con panel solar, que este panel es chico, tarda alrededor de 3 o 4 días, pero vemos que la batería está manteniendo la carga. Así que bueno, espero haberles ayudado con este tutorial de cómo mantener nuestra batería. Yo la verdad que no lo sabía. Y vimos que solamente con agua estilada pudimos retomar el funcionamiento de la misma. ¡Gracias!